Esta noche me han entregado, me han asignado la responsabilidad de hacer esta presentación, que no resulta fácil, puesto que resulta prácticamente imposible ser puntilloso en la exposición de los antecedentes de nuestro invitado, pero me parece que hay algunos datos que son insolayables. En 1974, anoche el doctor Jorge Adler hacía referencia al tema de la universidad y lo que sucedió en los 70 con la universidad. Y hacía referencia a algunas personalidades de la universidad que tuvieron que exiliarse, y entre ellas mencionaba a Silvio Frondizi. El doctor Despuy era parte del equipo de Silvio Frondizi en esa época y tuvo que exiliarse por el ataque que sufrió por parte de la AAA, que le costó la vida al doctor Frondizi, y el doctor Despuy tuvo que exiliarse en Francia. Y desde ahí inició un trabajo de denuncia de la AAA, que sucedió en la época de la presidencia de María Estela Martínez de Perón, y luego la denuncia de la dictadura militar. En 1983 fue convocado por el presidente Alfonsín para dirigir la Secretaría de Derechos Humanos de la Cancillería, donde le dio una tarea no menor, que fue la preparación, la colaboración con el juicio a las juntas militares. Y donde el doctor Despuy, con otra amiga de la casa, la doctora María Teresa Flores, trabajaron en conseguir que gente del exterior, muy importante, pudiera testificar en este juicio. Posteriormente, en los 90 fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con sede en Ginebra, fue y es, hasta hace poco tiempo, relator especial para la independencia de jueces y magistrados. Hasta que en el año 2002, y en cumplimiento del artículo 85 de la Constitución Nacional, que dice que el presidente de la Auditoría General de la Nación será propuesto por el principal partido de oposición, con mayor número de legisladores en el Congreso, en este caso, la Unión Cívica Radical y a propuesta de Raúl Alfonsín, se lo ha designado presidente de la Auditoría. Esta ocasión es particularmente especial, puesto que hace 10 días no más, ha sucedido un hecho que hizo que nuestro invitado estuviera prácticamente en todos los medios de comunicación. Una comisión interna del Congreso Nacional quiso destituirlo de su cargo, desconociendo el rango constitucional que tiene su cargo. Entonces, esta es una buena oportunidad también para que, desde esta facultad, nos congratulemos y valoremos y estemos absolutamente satisfechos que un hombre de las características de Leandro Despuy continúe al frente de la Auditoría General de la Nación. Entonces, en nombre de la facultad, doctor Despuy, estamos muy contentos y orgullosos de su presencia aquí y le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por esta presentación y lo hago con el orgullo y la satisfacción de que se trata de alguien que ha poblado de elogios mi perfil, pero es alguien que al mismo tiempo colabora, trabaja, comparte conmigo el difícil, complejo desafío en la Auditoría General de la Nación. De tal manera que es una retribución a su trabajo y un interés particular por el cual yo he tratado de venir a esta universidad, he podido dialogar con las autoridades y alentar este tipo de iniciativa, porque entiendo que es una oportunidad privilegiada para tomar contacto por cuestiones de sumo interés. Yo tenía planificado venir a esta charla con anterioridad a los episodios públicos de hace 10 o 15 días, que no son los primeros, que ya forman parte casi de las vicisitudes propias de quien tiene en este país la función del control externo, el control independiente y el control del Estado. Entonces, más allá de esta circunstancia coyuntural, quiero hacer algunas reflexiones que no pueden ser muy completas. Tampoco quiero que sean demasiado genéricas para que a través de flash ustedes puedan entender por qué el rol del control es tan riesgoso, por qué es tan conflictivo cuando en realidad se trata de una actividad que no es otra cosa que custodiar el interés público, el interés del Estado. Esto es la razón de ser del control. Históricamente, en un país como Argentina, ha habido una trayectoria poco, diríamos, severa, poco exigente en las cuestiones de control. Y me refiero al control público. Sin embargo, vivimos un momento en el cual el principio básico de la República es que toda persona que maneja los intereses de la República, que los representa institucionalmente, o los representa en el manejo de sus fondos, en la ejecución del presupuesto, debe rendir cuentas. El principio de responsabilidad en el ejercicio de la función pública hoy es un principio indiscutible y es la sustancia misma de la noción de República. Ya la República no es sólo la res pública, la cosa pública, y por lo tanto, el acceso a la información sobre la forma en que la función pública se desempeña en el manejo del Estado, sino que también está la problemática de la responsabilidad de quien gestiona. Que ya no es solamente una responsabilidad personal en el sentido penal del término, sobre su desempeño, sino que se evalúa también la gestión para verificar si realmente ha tenido su impacto, ha tenido, diríamos, ha sido encausada debidamente, si es necesario corregir, o ha habido desviaciones, etc. Hoy en día el principio fundamental es la responsabilidad. Pero ustedes me dirán, ¿cómo se expresa eso en quienes estudiamos economía, en quienes estudiamos contaduría, administración de empresa, etc.? Y yo les diría que los principales controladores, o los quienes ejercen la tarea de control, son en general contadores, son general economistas, son en general administradores de empresas, y también algunos abogados. Pero lo que ha pasado históricamente en la Argentina, es que estas carreras han sido, sobre todo, enfocadas, entiendo desde el punto de vista del ejercicio privado, de la función, de la administración, diríamos, de empresa, un sector esencialmente pensado en la contabilidad privada. Pero ha habido casi un descuido, y por eso es que yo vengo y milito a favor de estas reflexiones, en torno a lo que llamamos la hacienda pública. Y dentro de esa hacienda pública, la bolilla vinculada al control externo, que es el que ejerce la Auditoría General de la Nación, en la currícula, suele ser una de las bolillas que aparecen, por lo menos en la percepción que tengo, yo no estoy hablándoles con certeza científica. Y dónde, diríamos, más descuidadas, y dónde lo veo, en que luego que me hice cargo de Auditor General de la Nación, fui a ver lo que se había escrito sobre el artículo 85 de la Constitución, y encontré muy poco. ¿Y esto qué refleja? Refleja que la formación profesional en Argentina, vinculada esencialmente a la custodia de la hacienda pública, del interés, del presupuesto, de la forma en que se ejecuta el presupuesto, del control, de los mecanismos internos, para verificar con transparencia la adecuación de las partidas presupuestarias, el impacto que las mismas tienen, y ese manejo ingente de los subsidios en este país, es una ciencia bastante, diríamos, muy poco desarrollada, explicada. Entonces, yo cuando vengo a un lugar como este, quiero hablarles de eso, contándoles también que la auditoría es un órgano de control, el órgano que la Constitución prevé, históricamente estaba el Tribunal de Cuentas, que tenía facultades para examinar las situaciones contables, pero también el juicio, diríamos, que se llama el juicio, inclusive, de jurisdicción, cuando había daño, este prejuicio fiscal o responsabilidad en el funcionario, pero la auditoría abarca un sentido muchísimo más amplio. No solamente vamos a examinar la regularidad, si se adecuó o no al reglamento un comportamiento o la legalidad, a la ley o a la Constitución, sino también vamos a ver cuál ha sido, diríamos, la eficacia, la eficiencia, la economía con que se ha llevado adelante un proyecto, un programa, una ejecución presupuestaria y si se han alcanzado las metas o por el contrario no ha tenido el impacto que se buscaba, los resultados son otros, en fin, y aquí están los parámetros que se han sido más con el espejo. Es muy interesante conocerlos, conocerlos porque el país necesita gente que conozca de esto para que se pongan del otro lado y puedan aparecer ya como los custodios, los defensores de lo que es común a todos, de la cosa común en el sentido republicano del término del que va a resguardar que esos fondos que administra quien gobierna o quien ejecuta estén debidamente canalizados porque son controlados por alguien que con objetividad no ve en un corredor, en una empresa que ejecuta un corredor vial a un cliente, sino que el cliente es la ciudadanía, el cliente al cual su referente va a ser necesariamente ese deber ser, cómo hay que comportarse cuando uno maneja fondos públicos y al mismo tiempo cómo el que maneja fondos públicos tiene que exigir cumplimientos a quien contrata con el Estado. Ustedes saben muy bien que nuestro país no tiene una buena reputación en torno al cumplimiento de quienes contratan con el Estado. Es ya tradición, se recuerdan ustedes aquella patria contratista histórica, bueno, después tampoco cuando ustedes van a ver y yo les trataré de contar muy someramente lo que verificamos en nuestros informes de auditoría con respecto a las empresas que asumen compromisos en torno a la prestación de determinados servicios públicos, el Estado generalmente es negligente o pásico frente a los incumplimientos y quién es el destinatario final, el perjudicado y es el usuario, el consumidor. Vemos que siempre en esta ruta del control aparecen actores, el Estado, la cosa común, el contralor, el usuario, el beneficiario, de la ciudadanía. El sistema de control en la Argentina desde que se creó la auditoría y a través de la ley 2456, la ley de administración financiera y de control, prevé el control interno y externo. El interno está en manos del Ejecutivo que se controla a sí mismo, nombra al síndico general, tiene síndicos en los distintos lugares y realiza sus propios informes de auditoría y un control externo que es el que ejerce la AGN controlando todo el aparato, todas las jurisdicciones, todo lo que es el poder administrador o ejecutivo, controla también la función administrativa del Congreso y con la justicia tiene una relación diríamos que puede auditarla siempre y cuando la justicia acepte ese control. Cosa que se ha producido en los últimos años y al mismo tiempo lo que hace por condena. Les digo desde el principio que es todo un mapa apasionante ustedes, contar la tarea de control puede parecer muchísimo, es muchísimo más apasionado de lo que ustedes suponen y de lo que a veces imaginábamos los abogados que no estábamos dentro de la auditoría y pensábamos de que es una tarea muy aburrida y no, es una tarea apasionante porque tiene una enorme diversidad de aspectos. entonces les decía que en esa actividad de control el control externo que nosotros ejercemos lo abarca toda la jurisdicción centralmente y que quiere decir esto, quiere decir que auditamos como se ejecuta pero también si se cumplen las metas hay toda una herramientas de una metodología y herramientas de evaluación de auditoría que tienen una solvencia científica y una adaptación importante como para ser un referente y poder evaluar debidamente el funcionamiento de la administración central, etc. La ley de administración financiera tiene límites y muchos límites de orden institucional gracias a Dios en el 94 se sanciona la constitución nacional se reforma y en el artículo 85 la reforma del 94 ya la auditoría es una entidad de fiscalización superior como las que se regulan a nivel del derecho internacional público y con determinadas facultades autonomía independencia no aparece como un organismo al cual se lo puede instruir tiene que hacer informes objetivos y para eso hace falta imparcialidad solvencia la aplicación de normas internacionales previamente establecidas entonces ya entramos en un mundo con una objetividad muchísimo mayor que eso debe aparecer reflejado en el esquema institucional como funciona el organismo pero en principio las metas los paradigmas del control hoy van mucho más allá de la esfera limitada a la cual iban los anteriores organismos de control que buscaban sobre todo las cuestiones de orden contable sin menospreciar el trabajo que en su momento hizo el tribunal de cuentas en nuestro país pero que hacemos entonces y bueno les voy a decir algo muy importante auditamos la ejecución presupuestaria la constitución dice que el parlamento no puede examinar la cuenta de inversión vale decir todo lo que figura de la ejecución presupuestaria si previamente no hay un dictamen de la auditoría y que quiere decir esto bueno el presupuesto es un programa de gobierno ustedes ven todas las discusiones que esto suscita ojalá discutiera más y se conociera más del presupuesto pero bueno digamos una vez que el presupuesto se ejecuta nosotros examinamos la ejecución presupuestaria y dictaminamos sobre eso y ustedes me dirán es importante eso sin duda este es un país que tiene primero una dificultad estructural uno de los principios básicos del presupuesto y aquí ya entramos un poco en materia que seguramente este el principio básico del presupuesto saben ustedes que es el principio de accesibilidad universalidad etcétera pero accesibilidad vale decir hay que saber lo que se vota y en este país cuando ustedes entran y averiguan si están los techos los sobre techos y en realidad lo que se vota en realidad son las planillas que llegan después enviadas de economía descubrimos de que no es tan cierto eso de que todos los diputados y los senadores lo que votan realmente saben lo que votan hay países en el mundo en donde el voto todavía en la suiza romanche el presupuesto se vota a mano alzada y saben por qué porque es muy importante y en público porque como votó alguien con respecto a si esa obra se hacía o no se hacía si en tal plazo o en tal circunstancia a donde va tal fondo a donde van estos medios en fin hay una responsabilidad ciudadana sin embargo siendo el programa de gobierno en nuestro país las discusiones sobre el presupuesto son bastante superficiales y muchas veces muy oscuras pero no solamente está esa circunstancia está otra circunstancia mayúscula que los poderes sea por los DNU los superpoderes en definitiva nos conducen a una situación totalmente anómala que es uno es el presupuesto que se aprueba aún en esas condiciones y otro es el presupuesto que se ejecuta ha habido años como en el 2009 donde esa diferencia se ha proyectado en cerca de un 30% entonces ya ven ustedes la importancia que tiene nuestro trabajo en un país donde hay desajuste entre ambas parámetros que no se registra en ningún otro en América Latina muy lejos yo he sido auditorio yo he sido relator especial de Naciones Unidas de países en crisis durante muchos años y le puedo decir que pocos países se registran con una distonía mayor tan grande como la que pasa en situaciones de normalidad en la Argentina fíjense cualquier presupuesto de los países que están en este momento en el mundo en conflicto difícilmente van a encontrar una disparidad que supere el 20 el 22% sin embargo en la Argentina se ha llegado en situaciones de normalidad al 30% y bueno las razones ustedes las conocen por una subestimación del crecimiento una subestimación de la recaudación impositiva también de la de la inflación lo cual hace que todavía haya mayores fondos que al ser excedentes de lo que era la planificación presupuestaria y la estimación presupuestaria se transforman también en fondos de libre asignación nuestro país tiene también un sistema en donde transforma de alguna manera al presupuesto en una alegoría más que en una referencia como la ley lo plantea como una especie de metas de gobierno en el hecho de que las transferencias discrecionales superan hoy a las transferencias de coparticipación que son legales y estos son montos que ahora ya prácticamente lo duplican con lo cual ustedes ven manejos de fondos importantísimos con porcentajes realmente alucinantes que habilitan a un direccionamiento voluntario del ejecutivo que va transformando los perfiles del país teóricamente federal en un país cada vez más unitario y simplemente les diría porque no quiero incurrir en demasiadas precisiones de estas cuestiones que con respecto al tema de esta conformación del país unitario van a ver ustedes que en el presupuesto del 2013 va a haber un ajuste y ese ajuste no va en detrimento de los fondos de libre disponibilidad del ejecutivo sino van a ser las provincias las que en este caso van a empezar a soportar la crisis y el ajuste ¿por qué les digo esta cosa? porque es importante porque es importante que nuestros contadores nuestros economistas vean el presupuesto como se ve en cualquier país civilizado y desarrollado cada rubro cada aspecto se discute cada cosa se entiende mira lo que está para educación mira lo que está para acá y les voy a dar un ejemplo nosotros auditamos todos los años el ANSES yo estoy muy preocupado por lo que pasa en el ANSES porque al principio no se pagan los jubilados y ustedes lo saben muy bien el país se comprometió ante la OEA de que pagaría las sentencias cuando salieran y no se pagan las sentencias esto nosotros lo auditamos y nos encontramos también con que sin embargo se aplican los fondos hacia otras finalidades que no son previsionales y no sabemos muy bien si las vamos a recuperar o no el ANSES se ha transformado en la gran caja presupuestaria que puede aplicarse con cualquier finalidad es el socorro de todo el sector público nacional la reserva del Banco Central y esto son los dos grandes recursos cotidianos de la diríamos a los que hace uso del Estado pero más allá de esa preocupación a la que apuntaba de la posibilidad en donde esté comprometido el futuro del sistema previsional argentino hay una cláusula de la cual generalmente nadie habla cuando uno reclama en el ANSES el ANSES dice bueno puedo pagar me comprometí bueno voy a pagar pero hay una cláusula en los presupuestos de todos los años que es el límite y el Congreso aprueba ese límite y después se protege y me dicen no yo la verdad que no pago más porque no tengo fondos porque el Parlamento no me aprobó a más fondos pero esa cláusula ¿por qué no se discute? ¿por qué no se transforma la cláusula central de un debate nacional? ¿vamos a pagar o no a los jubilados? ¿cuál es el drama de afectar recursos genuinos para el programa de la asignación universal de los niños para los niños? ¿por qué crear esta disputa entre los fondos que los abuelos tengan que pagar con su propia recaudación el merecido por cierto asignación universal de sus nietos? pero fíjense ustedes que es ahí en el presupuesto en donde está la clave de los argumentos que posteriormente se va a refugiar el Estado para no pagar ahí tenemos que ir a discutir es decir ¿cuántos son? ¿cuántos miles de millones se van a pagar? ¿cuál es el límite? y no pongamos límites y no pongamos límites precisamente porque es un sistema previsional para el cual debe estar comprometido les hago esta reflexión para decirles al mismo tiempo de hablarles de lo que vemos que es el ANSES de los fondos de la importancia de los fondos que auditamos sino que también explicarles la relación que hay con esa masa un poco abstracta y un poco genérica que generalmente nosotros no queremos ver ni analizar y la vemos casi como un espanto cuando la abrimos que es precisamente el presupuesto bueno una de nuestras funciones es el examen del presupuesto pero es el examen de cada uno de los misterios cómo ejecutan qué dicen sus unidades de auditoría interna qué es lo que acontece por ejemplo en el ámbito de los servicios públicos y sobre eso cuatro reflexiones como los servicios públicos pertenecen al público si ustedes quieren y el Estado es el que tiene la responsabilidad y no las puede delegar esa función en el caso concreto de que haya habido licitaciones o concesiones concesionarias de todos modos el Estado tiene facultades para continuar su control y para eso crear los organismos de regulación internos pero la verdad es que en nuestro país la forma salvaje en que se llevaron a cabo las privatizaciones hicieron que los mecanismos de regulación y control quedaran totalmente relegados a un segundo plano y prácticamente en la Argentina se privatizó en el sentido más vulgar del término pero no se crearon esos mecanismos que podrían generar una salvaguardia y un elemento de contención bueno el resultado fue lo que ha sido y hay áreas en las que desde que se produjo las privatizaciones han ido en franco deterioro e inclusive en los últimos años se ha acentuado les pregunto por ejemplo en el tema ferroviario desde que se produjo el desmantelamiento a la fecha fue cada vez peor y en los últimos tiempos cada vez peor sin embargo lo que ha puesto el Estado lo que gasta el Estado para los ferrocarriles es realmente sorprendente y como que no tiene límite como que cada vez tiene una progresión geométrica y en lo que sea le digo no solamente en ferrocarriles miren ustedes lo que es el sistema de transporte aeronáutico comercial van a ver ustedes nosotros hemos auditado ya cerca de los mil perdón de los 10 de los 12 mil millones en las transferencias que el Estado ha generado a favor de aerolíneas se puede decir que en Brasil hemos detectado la construcción de dos empresas por hacer cerca de 5 mil millones de dólares que es más o menos diríamos sumas que han permitido la construcción ya de dos empresas para mostrar un poco los niveles los altísimos niveles de inversión que podrían haberse producido y sin embargo estamos hablando de transferencias operativas por parte de la empresa que hemos estatizado en este caso entonces pero que hacen que vemos además vemos no solamente esto cuánto se transfiere sino vemos este crónico problema histórico de los de los subsidios y del fomento del subsidio y de las consecuencias de un manejo de los subsidios sin ningún tipo de control sin examen de lo que del impacto que tienen si realmente se han aplicado o no con el destino y esto nos ha llevado a tener una radiografía muy certera de aquellos servicios públicos más sensibles y más cotidianos como es el caso de los ferrocarriles de transporte urbano de entrada y salida a la ciudad de Buenos Aires y así fue como nosotros en TVA por ejemplo que es una de las empresas que presta el servicio del Sarmiento y el Mitre hemos hecho auditorías muy desde el comienzo mismo de la de la privatización pero los últimos años y de las últimas dos gestiones un seguimiento muy y hemos llegado a la conclusión de nuestros exámenes que abarcan tanto lo económico lo financiero que abarcan también lo técnico que cada vez el deterioro era mayor y que podían producirse hechos de la dimensión que se han producido porque había una secuencia de incidentes que se podían transformar en accidentes y accidentes que se podían transformar en tragedias en un país en donde toda la mecánica del socorro es prácticamente nulo y la producción desde un mismo accidente de muertes es muy superior a la que se puede producir cuando los mecanismos de socorro también funcionan y sobre todo cuando los mecanismos preventivos también lo hacen y en este caso nada de eso funcionaba nos ha pasado estar hablando por teléfono con un periodista que estaba proyectando un programa de televisión y ellos sacaban un informe de auditoría en donde había una foto de hacía dos años que mostraba vías en el Mitre por ejemplo con deficiencias muy marcadas que preanunciaban la posibilidad de un accidente y dos años después estaban idénticas y ahí mismo se acababa de producir un accidente entonces nuestro informe de auditoría en muchos casos han servido de alerta alerta no escuchada en el caso del Sarmiento nosotros habíamos hecho un informe de auditoría muy muy claro sobre cuáles eran todos los riesgos no solamente las condiciones deplorables del sistema sino también lo que era realmente la situación de riesgo y la inseguridad creciente que se había generado porque uno eran las unidades y los vagones hace 10 años que ya estaban muy mal se imaginan cuando las empresas no habían aplicado la reparación ni tampoco las tareas de mantenimiento como se debe en 10 años más tarde ya prácticamente la precariedad era total y las posibilidades de los riesgos eran crecientes y bueno todo esto estaba dicho y sin embargo se produjo el accidente y nosotros hicimos conocer al país ese informe que si lo tenían las autoridades y al mismo tiempo auditamos estábamos terminando una auditoría posterior sobre la misma línea y pudimos mostrarle al país que a pesar de ese informe previo nada había cambiado que el comportamiento empresarial era exactamente el anterior los incumplimientos se habían acentuado sin embargo la empresa continuaba recibiendo subsidios ingentes subsidios de alguna manera se había cultivado una cultura del incumplimiento de tal manera que la empresa recibía esos fondos y al mismo tiempo tenía casi la consigna de no aplicarlos porque si mejoraba el servicio dejaba de recibir el subsidio en esta lógica perversa se ha movido la falta de rendición de cuentas se explica y como se han producido enormes desvíos de fondos que en el caso concreto del TBA han servido nuestros informes de fundamento primero para que la justicia ordenara la no salida del país de empresarios y algunos funcionarios comprometidos y al mismo tiempo más tarde fuese la base del procesamiento de muchos de ellos y por qué porque ahí aparecía claramente la responsabilidad empresarial en el no cumplimiento y en la aplicación de los fondos sin embargo nosotros veíamos y con clase con una enorme sorpresa que cuando auditábamos los subsidios veíamos que quienes los otorgaban en este caso Jaime por ejemplo veía por parte de las propias empresas que beneficiaban de esos fondos de prebendas que devolvían a quien tan generosa y liberalmente se los ofrecía entonces es esta tragedia colectiva visible perceptible en la cual se ha producido ese deterioro creciente como formas de desviación de corrupción pueden acumularse para tener consecuencias tan trágicas como las que ha vivido el país con enorme sorpresa y esto lo decimos porque está aprobado y lo decimos siempre desde una actitud totalmente constructiva porque pensamos que lo que se ha producido en nuestro país en materia de transporte es realmente una tragedia si ustedes toman una radiografía de los últimos 20 años van a encontrar como se destruyó y se desmanteló en los primeros 10 pero los últimos 10 si tomamos como ejemplo el pico de la crisis del 2001 2002 van a ver que a pesar de todos los fondos que se aplicó el Estado el crecimiento de los miles y miles de millones que se aplicaron sin embargo hoy nadie puede decir que esos servicios públicos de transporte han mejorado y esto es una comprobación cotidiana recuerdan ustedes hace 30 años cuando las películas de India comenzaban a invadir el tercer mundo por su capacidad y su producción a India se le identificaba generalmente por esos trenes muy grandes donde la gente iba con las puertas abiertas y gente sobre los techos y claro era un poco pintoresco la forma con las vestimentas hindúes el mundo identificaba ese tipo de transporte con la India de la época recuerdo que Esquiab en un debate conmigo me dijo no lo que pasa es que en este país hay un problema cultural y ese problema cultural es que la gente es transgresora en la Argentina y destruye todo por eso es que el transporte está como está y yo creo que es al revés yo creo que realmente hay un problema cultural y ese problema cultural es que los argentinos nos hemos acostumbrado a viajar nos han impuesto a acostumbrarnos a viajar como animales y ya no es la India la que proyecta esas imágenes sino que las imágenes de las personas arriba del tren las puertas abiertas son nada más ni nada menos que las imágenes cotidianas de nuestra vida doméstica en donde realmente cada una cada familia cuando despide a su hijo se persina porque va a viajar en tren esto si que es realmente el tétrico escenario en el cual nos movemos casi ya con naturalidad y donde viajar en tren es un acto temerario la Argentina es el país que tiene más paso a nivel clandestino en el mundo ¿se dan cuenta ustedes lo que les digo? el ferrocarril el transporte de carga van a ver ustedes vean nuestros informes uno tiene la impresión que las compañías se disputan quien tiene un promedio mayor de descarrilamientos por año cual es el que registra mayores deficiencias en las viñas quien tiene menos paso a nivel con barreras en fin y vemos así tragedias tras tragedias que se van transformando en una especie y está claro que los corredores viales no asumieron no pudieron asumir tampoco esta nueva carga para el abastecimiento del país para la circulación y el transporte y vemos también la suma de accidentes y también hemos auditado los corredores viales y hemos encontrado también situaciones de absoluta diríamos anomalías y vamos a ver un comportamiento también del Estado totalmente irresponsable en las negociaciones en las renegociaciones está claro que no en todos los casos pero sí vamos a ver nosotros como una matriz en donde el resguardo de la cosa pública el resguardo y otra cosa más les digo entre los países con grandes con grandes que hicieron estas transformaciones tan aceleradas de las privatizaciones como Inglaterra Estados Unidos que ya lo venía haciendo lo hicieron pero luego tomaron muy en cuenta la opinión del usuario y del consumidor hicieron grandes ajustes reformas y sobre la base de esa consulta ciudadana sin embargo en nuestro país esto no aconteció el usuario es uno más ni siquiera hay registros diríamos para las quejas los cuadernos donde se registran prácticamente es un punto más importante en esta concepción era cómo se avanzaba para que un sector pudiera cumplir sus funciones y tuviese un rédito adecuado ahí hemos llegado el usuario no se transformó en ese referente yo creo que fue una de las razones fundamentales por las cuales se pudo deteriorar al extremo el servicio público vale decir el servicio que tiene un destino que es el público en general el ciudadano les he tratado de dar un flash porque nuestra actividad es múltiple nosotros auditamos la gestión ambiental entonces auditamos cosas muy cercanas a ustedes auditamos el Matanza Riachuelo fue un informe de la Auditoría General de la Nación que abarcaba todos los sectores multidisciplinarios para ver el impacto económico social en la salud en el medio ambiente la influencia que tenían las faltas de infraestructura cloacal la falta de diríamos de las obras de infraestructura para una adecuada diríamos provisión de agua potable que transformaron al Riachuelo en esa especie de gran basurero a cielo abierto desencuentra que nosotros somos un país que tiene en las puertas de su ciudad y en su comunicación con su conurbano uno de los 10 ríos más contaminados del mundo y bueno hubo una sentencia de la corte con respecto a eso y a quien determinó que tenía que ser el órgano que controlaría la ejecución de la sentencia a la AGN aquí hay una evolución muy interesante muy alentadora yo cuando los miro a ustedes pienso bueno como puedo encontrar nuevos militantes de la causa de la causa del Estado de la causa de lo público de la causa del resguardo del ciudadano del usuario del consumidor y les puedo decir que el mensaje necesitaría varias charlas varias conferencias para darles con mayor certeza ese mensaje porque necesitamos aliados nuestro país ha tenido pocos aliados en la defensa del Estado hemos tenido pocos aliados en esa complicidad seria severa de que debe predominar ante el interés privado personal el interés del Estado el interés de todos nosotros hace falta el despertar de una nueva cultura una cultura en donde cada actividad nuestra esté vinculada a los otros y esté en función de lo que es nuestra tarea y nuestro destino común el control es eso no es otra cosa más allá de lo técnico más allá de que necesitamos un científico que nos examine el agua potable o como se retira un barco de un desarmadero a como se lleva adelante un servicio público que técnicamente como el ferrocarril deba hacerse en condiciones de seguridad a las abstracciones del presupuesto al cumplimiento de las metas a la tarea de verificar si el patrimonio cultural histórico se preserva a la tarea digamos este múltiple de la actividad de la legalidad de ver la regularidad y también esa tarea que para los abogados nos resulta muchas veces un poco abstracta y un poco aburrida como es verificar un estado contable pero todo eso todo eso es necesario porque integran ese mundo es el mundo de control dos palabras solamente para decirles que ese mundo del control hoy tiene una buena articulación con la ciudadanía y en ese sentido la experiencia de la AGN de los últimos años ha sido muy promisoria y muy constructiva y sobre eso probablemente en alguna otra conferencia si me invitan trataría de concentrarme porque hoy el control no es algo completamente que está en una cámara de cristal ajeno no, no, la gente sabe que lo que nosotros hacemos tiene mucho que ver con la defensa de sus intereses y también lo que planificamos son nuestros referentes y los incorporamos en nuestras labores de auditoría pero sin duda porque somos el control y controlamos al poder también tenemos riesgo el control sigue siendo en Argentina una función de riesgo por eso no es la primera vez que se intenta destituir al contralor lo que les puedo decir en dos palabras es que hay que ser conscientes que cuando uno toca intereses esos intereses generalmente reaccionan y lo que es importante es tener una respuesta que se funde en cuatro principios pero quizá el primero de todos es la convicción de que uno tiene una responsabilidad de controlarlo al poder y de decir lo que ve cualquiera sea el precio y las consecuencias porque si no lo dice está amparando la incorrección lo indebido hay una especie de encubrimiento que tiene enormes consecuencias para el manejo del Estado y sobre todo sobre la propia ciudadanía y porque gracias a Dios hoy se empieza a entender más el control hay una toma de conciencia y esto de que yo haya podido resistir resistí porque estaba seguro que jamás en mi vida podría retroceder he vivido muchas otras secuencias mi vida no empezó hace 10 años he tenido he participado en negociaciones de conflictos armados he estado en países en guerra y también he tenido que muchas veces tomar determinaciones aún poniendo a riesgo mi vida pero yo sabía que no tenía que retroceder pero ahora siento algo que no sentía antes que en esa batalla en esa resistencia estaba toda la oposición y estaba también la ciudadanía por eso es que considero casi un deber hablarle de estas cosas a ustedes porque también en el fondo es una forma de rendir cuentas muchas gracias por favor los chicos que hayan realizado preguntas y se las pueden acercar a quienes se están recogiendo al centro de estudiantes se las vamos a acercar al moderador para que se las formule al doctor de Spuy en otra dimensión de la auditoría me gustaría que en un minuto el doctor nos comentara el papel del AGN en la estatización de aerolíneas muchas gracias miren aquí tienen un ejemplo muy claro y lo voy a contar de una manera muy esquemática de la importancia que tiene la intervención de los órganos de control si lo hacen de una manera adecuada ustedes recordarán que cuando el Estado tomó de una manera intempestiva la decisión de estatizar aerolíneas argentinas Jaime se presentó en el Congreso y dijo bueno el servicio que presta aerolíneas no es un servicio público lo cual era una aberración porque el propio decreto decía que es un servicio público y evidentemente cumplía esa función lo que pasa es que estaba prestado por una empresa privada y dijo con un dólar nosotros la vamos a estatizar de tal manera que esto lo presenta el Congreso inmediatamente el Congreso convoca al directorio de aerolíneas y el directorio dice mire nosotros somos una empresa que tiene dificultades que no ha recibido un gran apoyo del Estado lo cual no era cierto porque en los últimos tiempos lo había recibido pero en todo caso tenemos un patrimonio neto positivo de 50 millones de pesos esto se lo dice a diputados inmediatamente después se propone la oposición propone que la auditoría audite la futura empresa estatal en el caso de que luego de que se proceda a la a la transferencia a la expropiación de las acciones y 15 días después ese mismo directorio va al Senado pero ya sabe que la tiene a la auditoría como el inspector de sus balances y de sus cuentas en general pero ahí dice miren la verdad es que hemos hecho algunos ajustes y nos encontramos con que en vez de positivo tenemos 10 millones de patrimonio perdón 100 millones de patrimonio neto negativo vale decir que en 20 días hizo un ajuste de 150 millones cuando nosotros terminamos de auditar nosotros detectamos un patrimonio neto negativo de 3 mil millones de pesos se imaginan ustedes lo que hubiese sido comprar 3 mil millones de pesos de patrimonio negativo por un dólar que negocio para el país gracias a Dios que intervino la GN se está auditando los subsidios del proyecto Sueños Compartidos más conocido como el caso Shock Lender si estamos auditando ese programa que es un programa muy amplio que por lo menos en lo que se ha declarado son cerca de 700 millones pero que tiene una inserción en todas las provincias y que bueno ha dado lugar a una enorme difusión a raíz de las diferencias que se generaron al interior mismo de la asociación y sobre todo los antecedentes y el comportamiento de los hermanos Shock Lender y de todo lo que ha tenido una enorme difusión yo diría lo siguiente nosotros estamos auditando tres cosas ahí poco en principio el tema de las casas si realmente no son solamente casas ahí hay servicios de salud hay también otros anexos que con una que se canalizan a través sobre todo de fondos que las propias municipalidades certifican tenemos estamos analizando alrededor de 12 distintas localidades tanto en capital como provincia de Buenos Aires en el Chaco en las principales arterias no todas pero si una muestra bastante significativa pero también estamos auditando lo que se llama la ruta del dinero que es dónde iba ese dinero cómo se canalizaba cómo se negociaban los cheques que sabemos ya de forma pública de que no siempre iban directamente a la fundación o a la fundación se canalizaban directamente para el pago sino que podían ir a un fondo negro en donde se integraba con otros vertientes diríamos de fondos muy oscuros de origen muy diverso y que la propia empresa de Joclender que era el apoderado comercializaba y estamos avanzando pero con mucha dificultad y por qué es la dificultad y aquí viene lo sorprendente por ejemplo le pedimos al Banco Central que nos dé la información de todos los registros que tienen de los bancos de las negociaciones que ha hecho y sobre todo los que tienen la firma de Joclender como apoderado ¿qué nos dice el Banco Central? no, mire la verdad que ustedes no pueden tener acceso a eso por el secreto bancario pero cómo somos un organismo público nosotros tenemos que realizar esta tarea para nosotros es básico si ustedes tienen registrado todo no, lo que pasa que tenemos registrado las operaciones en bancos privados y en los bancos privados si ustedes la piden les van a decir que no porque es una entidad privada entonces pero si ustedes la tienen y son una entidad pública bueno pero si ustedes se la piden a un privado entonces nosotros no se la podemos dar pero está en juego nada más ni nada menos que el circuito económico de una de las estafas más presumiblemente más vergonzosas del manejo de los fondos públicos con una implicancia y bueno no lo podemos encontrar tenemos dificultades hemos tenido que ir a la justicia en la justicia donde se encuentran registrados algunos de esos fondos después de 6 meses que Ollarvides tenía toda la documentación guardada con bajo secreto sumario pudimos ingresar que les quiero decir que es difícil que nos encontramos con dificultades que la AFIP también invocando el secreto fiscal también nos niega información esta es una administración que se caracteriza por una vocación de oscuridad que se expresa no solamente en esta circunstancia en donde se nos invoca con tanta frecuencia el secreto fiscal y el secreto bancario sino también se expresa en el hecho de que el propio organismo de control interno que era CIGEN no publica sus informes no entrega con frecuencia la información a la GEN aunque está obligada legalmente acá hay un problema estructural de transparencia enorme y al mismo tiempo de mecanismo de ocultamiento de la información muy grave pero lo vamos a hacer yo les puedo decir de que no en el tiempo que hubiéramos querido no en las formas en que hubiéramos deseado nosotros vamos a hacer una auditoría seria sobre eso y seguramente vamos a mostrar algunas de algunas de las rutas del dinero que van a ser creo yo las rutas del delito pero tengan confianza que lo vamos a hacer hay una pregunta específica que cortamente me voy a tomar el atrevimiento contestarla yo el doctor despuy hizo mención a algunas debilidades de los contadores públicos y los licenciados de administración en cuanto a su formación hubo un trabajo del sector de recursos humanos de la auditoría que hizo un estudio de los planes de estudio de contadores y de licenciados y de licenciados de economía de todas las universidades nacionales del país y revela las debilidades que hay en la formación en los temas públicos particularmente hay unas pocas excepciones una excepción concreta es la universidad de loma de zamora que tiene finanzas públicas que tiene administración pública que tiene derecho administrativo que tiene contabilidad pública es una de las pocas universidades que tiene una fuerte formación en lo público así que en este plano tenemos una fortaleza y con esto contesto las preguntas relacionadas a cómo podemos hacer nosotros para aportar al control del presupuesto y ahí está hay profesores de finanzas públicas acá que insistentemente hablan de estos temas y ahí hay una respuesta después hay una catarata de preguntas que va a ser medio imposible responder a todas pero hay algunas que podemos hacer una está relacionada con qué pasa con los informes de auditoría el estado los lee les da bolilla y por el otro lado si no le da bolilla hay sanciones hay los informes de auditoría han terminado en algún caso en la justicia muchísimas gracias por estas precisiones que han realizado previamente yo cuando señalaba que venía esta universidad con mucho entusiasmo es porque he encontrado uno de los referentes más claros en donde se han recogido este tipo de preocupaciones quiero decirles que les hablo a un público fecundo que ya de alguna manera ha recogido este impulso este canto de sirenas propios en cada uno de los profesores en las distintas cátedras lo que trato también de transmitirles es que hay lugares hay ámbitos académicos en donde esto está completamente ajeno entonces de ahí que la función muchas veces de estas charlas es precisamente dirigirme y tratar de generar de suscitar de despertar un creciente interés en algo que está prácticamente a flor de piel y está muy comprometido el futuro del Estado a la posibilidad de que estos temas puedan formar parte de la literatura cotidiana de la enseñanza académica en la Argentina las dos preguntas estaban vinculadas una a ¿qué hace el Estado con los informes y en el caso de incumplimiento recurre a la justicia? bueno acá viene una pregunta bueno ¿qué pasa con los informes? fíjense los informes la constitución es muy clara dice se crea la auditoría general de la nación un universo de auditoría muy amplio no tendríamos que tener límites de competencia en nuestra actividad podemos decir que donde hay fondos públicos podemos ir a auditar pero dice algo más que tiene atribuciones propias cosa que la ley de administración financiera no lo hacía y tiene también un mensaje que le permite ser un órgano de asesoramiento técnico del Congreso y este antes en la ley de administración financiera era un organismo dependiente del Congreso lo cual creó muchas dificultades porque si sos un órgano objetivo independiente tenés que tener autonomía funcional porque si recibís instrucciones del propio Audi de quien está ejerciendo alguna actividad pública prácticamente se puede deformar los resultados del control entonces que quiero decirles con esto que le da una función le permite funcionar a la gente dentro de la órbita del poder legislativo al que puede auditar también sin duda con lo cual la necesaria independencia pero dice que la opinión del Congreso sobre el Estado de la Administración Central y de los otros organismos del Estado se fundará en los informes que produce la Auditoría General de la Nación va a decir que desde el punto de vista constitucional nuestros informes serían vinculantes o por lo menos deberían necesariamente que tenerse en cuenta y sin embargo no es la misma situación la comisión que intentó destituirme a mí es una comisión del Congreso que justamente tiene por responsabilidad examinar nuestros informes de auditoría y la verdad que lo hace con un enorme retraso con una gran opacidad en el tratamiento pero también es cierto que aun cuando estos informes pasan ya con dictamen de la comisión a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores esta mayoría generalmente impide su tratamiento y es muy grave porque hay centenares de informes que son una radiografía un diagnóstico crudo de la realidad que se pierden ahí en una especie de comportamiento esquivo para leer una realidad crítica pero de la cual se pueden sacar conclusiones muy constructivas reencauzar comportamientos sino la persistencia en las formas de administración actual de esta distribución de los fondos hace que estos informes tan valiosos queden ahí entonces cuál es el otro ámbito y el otro ámbito es que los conoce la gente y aquí hubo una transformación muy importante dentro de la auditoría históricamente cuando yo me hice cargo en el 2002 los informes no se publicaban y iban directamente al congreso y ahí quedaban la verdad o sea aparecían aparecían muchas veces con mucha demora y a veces más bien entre jugadas políticas te publico tal informe te publico tal otro y la mayoría quedaban como y la publicación de los informes cosas que no fue fácil fue probablemente la piedra angular de la transformación de la auditoría se aprueba un informe se envía al congreso y se sube a la página web ahí se acabó el poder de negociación de frenar de avanzar de comentar de aleccionar o de extorsionar con un informe la posibilidad de una publicación ya no es a diez dueños ese informe nadie puede apoyarse en él para decir lo voy a regular no hay un resultado objetivo y esto les puedo decir que transformó la percepción de la auditoría y la dinámica social de la auditoría porque ¿qué pasó? los usuarios los consumidores vieron que realmente lo que nosotros hacíamos tenía que ver con sus intereses pero al mismo tiempo veía cómo cada cosa cada recomendación cada observación podía ser seguida por ellos ellos se transformaron también en el motor dinámico para plantear y ser los cómplices o los agentes del cumplimiento de esas observaciones que ya pasaban a ser propias y esas recomendaciones que pasaban a exigirse de una manera mucho más categórica esto no solamente permitió darle una dinámica más eficaz al trabajo de la auditoría sino también una reconciliación con la sociedad el diálogo es un diálogo franco es un diálogo de cómplices es un diálogo de amigos es un diálogo cordial ¿por qué no auditan esto? ¿por qué no ven esto? y en muchos casos hasta hemos incorporado nuestros interlocutores nosotros tenemos un sistema ahora de planificación participativa que quiere decir que nosotros consultamos a la sociedad antes de elaborar nuestro plan y les puedo decir que lo más reconfortante que pueden imaginarse y hasta hemos logrado incorporar entre los solicitantes gentes personas a las labores de auditoría en pesca por ejemplo hemos hecho sobre gestión ambiental o agotamiento del recurso pesquero informes que son realmente de una enorme dimensión y valor jurídico y al mismo tiempo un diagnóstico de la situación y de los riesgos de la pesca y lo hemos hecho con grandes técnicos que venían de la sociedad civil que se incorporan a nuestras labores de auditoría lo hemos hecho también ya en cuestiones mucho más cercanas a lo doméstico y a lo lo hemos hecho en las cuestiones de accesibilidad cuando hemos recibido sobre el cumplimiento de las normas sobre accesibilidad en el caso de las personas con discapacidad y les puedo asegurar que hemos incorporado gente de ese sector para las labores propias de auditoría que nos han permitido lograr hallazgos de auditoría que no hubiéramos encontrado si no teníamos a los propios actores y víctimas de esas desventajas estructurales si no las teníamos dentro de nuestra labor aquí cambió la configuración de nuestro espectro social de nuestra proyección social de nuestra perspectiva los empleados los profesionales hoy se sienten partícipes de un organismo que sale a la opinión pública que está en los noticiosos y que todos pueden defender ven que su trabajo da un resultado que no es el fruto de un esfuerzo profesional que se va a transformar en un producto ¿no es cierto? de una mercancía de negociaciones políticas que dañaron muchísimo la imagen del control esto es otra cosa cada ciudadano la ciudadanía tiene es depositaria de esto y bueno esto compensó esta negligencia con que el congreso trató y sigue tratando los informes de auditoría entonces ya son no es el parlamento nuestro inlocutor privilegiado miren ustedes por primera vez voy a una comisión que no se había reunido nunca antes y me dice que me ha destituido que es un disparate un disparate institucional por eso es que fue fácil decirle no usted está ebrio no se entiende es un golpista o está ebrio la verdad es que yo lo decía así usted diputado ese diputado que me dijo eso está mamado está ebrio o en todo caso es un golpista cualquiera de los dos casos es despreciable por borracho o por institucionalmente golpista y si es así tendrá que sufrir las consecuencias de la ley de defensa la democracia que en la época de Alfonsín nos costó mucho sancionar para parar a los ricos y a todos los entonces es en esos términos en los cuales porque nosotros estamos auditando al poder y le tenemos que responder al poder con todo el peso de la institucionalidad entonces ¿qué pasa cuando nuestros informes cuando se sancionó la ley de administración financiera el congreso se asustó y ya dijo pero cómo vamos a tener un organismo de control demasiado severo con mucho poder y dijeron le vamos a amputar alguno de sus poderes no puede ser querellante vale decir que nosotros verificamos en un informe que hay un daño fiscal gravísimo lo que sea ah bueno mandamos a la justicia y la justicia verá si lo examina o no pero no podemos instar la acción no podemos ser llamados como testigos voluntariamente no podemos ofrecer pruebas no, no, no veremos si el juez lo considera oportuno y bueno ¿cuál es el resultado de eso? que muchas veces se empantanaban nuestros hallazgos de auditoría porque no tenemos esa capacidad paulatinamente se ha ido produciendo un fenómeno interesante fíjense que la base de acusación en el caso de Cirigliano Jaime y Schiavi son nuestros informes de auditoría ya la producción jurídica la dimensión jurídica de nuestros informes es cada vez mayor cada vez más reconocida la corte sanciona dicta una sentencia dice que sea la auditoría el órgano de control externo que va a auditar estos 11 12 mil millones de pesos y vamos a sancionar una ley que resuelva el fraccionamiento jurisdiccional para que la auditoría pueda ir al conurbano a la ciudad de Buenos Aires a toda la ejecución presupuestaria federal y es cierto que todavía queda mucho por hacer en el plano jurídico a veces hasta ahora no teníamos posibilidades de ir a la justicia cuando nos negaban la información a la CIGEN fuimos cuando nos negó la información y la justicia nos reconoció el derecho y obligó a la CIGEN a entregar toda la información me refiero a la sindicatura general de la nación cuando muchas veces nos negaban la información en el caso del plan sueños con el programa sueños compartidos la justicia nos ha habilitado por lo menos los estrados para poder verificar ahí en esas cajas secuestradas documentación para llevar adelante la auditoría en algunos casos como cuando auditamos los programas especiales los fondos para los programas la asignación de programas especiales la administración de programas especiales que son esos fondos que se aplican para las prestaciones de alta complejidad y donde nosotros descubrimos cosas muy muy graves en la salud nosotros hemos hecho cosas importantísimas inclusive cambiamos el destino del PAMI a través de una auditoría que realizamos hace ya casi 8 o 9 años y le decía que por ejemplo no nos permitían el acceso a los bancos de datos y cómo nos van a permitir si en realidad había prestaciones a personas aparecían prestaciones a personas pagadas a personas que hacía más de 50 años que habían muerto realmente la auditoría cumple una función que muchas veces sus resultados nos provocan hasta un enorme dolor o desgarros si ustedes quieren pero es una realidad y entonces no nos permitían llegar a los bancos de datos y fue la justicia la que dijo o le dan los datos o los hallaramos pero no todos son así nos hace falta tener más fuerza para poder estar en todos los lugares para que en cada uno de los nichos de oscuridad que generalmente protegen cuestiones de corrupción podamos estar como está generalmente las contralorías las auditorías y los tribunales en los otros países del mundo ha tenido éxito en la sensibilización todos estos están vinculados a qué perspectiva le ve usted a la auditoría en los próximos años hay una gran cantidad de preguntas de temas específicos pero que resulta difícil desarrollarlos porque nos va a llevar demasiado tiempo entonces las preguntas las preguntas son dos qué perspectiva le ve a la auditoría en los próximos años y en segunda instancia me gustaría que usted comente cuál fue el pedido el mandato que le hizo el expresidente Alfonsín al momento de proponerle el cargo que hoy ocupa bueno muchísimas gracias yo correspondiendo estas preguntas ya no quiero fatigarlos con tanta esta información y más allá que la pronuncie con mucho entusiasmo y vívidamente este tiene algunos límites de tiempo yo diría el futuro es una pregunta muy importante yo creo que cada día es mayor por lo menos tendría que ser mayor y si bien es cierto hay síntomas que indicarían que el poder resiste al desarrollo de la actividad de control este avanza pero avanza sobre todo porque hay esta otra reacción está la reacción de la ciudadanía esta toma de conciencia este paso a paso ya les puedo decir que hace 10 años yo hubiera querido hablar de la auditoría habríamos tenido que contar dos o tres personas que tuvieran interés y los otros hubieran venido porque bueno qué sé yo se trata de cumplir algo pero hoy no hoy cuando uno dice no la AGN la Auditoría General de la Nación bueno en esto ha habido un desarrollo y me parece que este desarrollo no se estanca acá este desarrollo abarca un protagonismo inevitable hacia el futuro pero soy consciente que ese protagonismo inevitable del futuro se nutre de ustedes de la posibilidad que los profesionales de nuestro país entiendan la importancia del control y vengan a trabajar al control que ustedes mismos no lo vean solamente como una función ajena extraña sino que ustedes puedan aplicar un conocimiento que sin duda tienen y van a fortalecer sino también ese rol que tiene un perfil propio y que abarca esta cuestión de saber que es un riesgo de saber que molesta pero que en el fondo tiene esa satisfacción infinita de la defensa del interés común ahí hay una recompensa que solamente se puede valorar cuando se introduce en ella y yo milito a favor de eso y yo creo que lo más importante de mi mensaje no es contarle lo que es la auditoría sino entusiasmarlos para que se desarrolle y nazca en ustedes ese sentimiento de algo tan necesario para la república para la república de hoy pero sobre todo para la república de mañana para cuando seamos un país desarrollado institucionalmente económicamente es ahí a donde apunto quiero ganar los sentimientos y la racionalidad de cada uno de ustedes esa es mi confesión y también otra confesión bueno recuerdo que en las circunstancias en que yo asumí la auditoría yo no pensaba ser el auditor general de la nación que se quedaría más tiempo en el cargo como presidente de la auditoría sabía que era una cuestión riesgosa y que los anteriores habían durado muy poco y que quien me había precedido que era Barra había sido tres veces agredido en el 2002 había renunciado y se había exiliado en Italia en ese contexto me llama Alfonsín yo estaba como embajador en Ginebra y presidía la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas la primera vez que Argentina presidía ese organismo y lo había presidido durante todo el año 2001 y lo iniciaba parte del 2002 y Alfonsín me llamó y me dijo mirá el país está muy mal tenemos una responsabilidad constitucional que es formar parte de ese ser presidido de ese organismo que a mí me costó mucho sacar en la reforma del 94 pero que es básico para la noción de la República Benítez bueno para mí que me llamara él con el cual yo había compartido la experiencia de la instalación de la democracia en la Argentina era un mandato y la verdad es que no dudé y vine y el día que llegué me hice cargo y juré pero juré en un contexto totalmente desconcertante porque veía el otro día la cantidad de gente que me apoyaba cuando intentaron destituirme pero ese día prácticamente había muy pocas personas en un enorme salón yo en mi familia no había podido ser invitada porque entrar al Congreso era riesgoso etc entonces recuerdo que estaba Terraño Alfonsín Graciela Ocaña y algunos otros pero muy poca gente y bueno un juramento casi les diría anémico porque juraba un nuevo presidente de la auditoría y sin plazo por lo menos pero claro era evidente que ¿cuánto podía durar? dos meses tres meses cinco era una patriada porque a los seis meses bueno yo inclusive pensaba que ya al año podía tomar algunas funciones internacionales que de hecho me pasó acepté ese relator de Naciones Unidas pensando que fueron durante seis años tener dos funciones una internacional y otra acá realmente fue matador pero bueno lo cierto es que se prolongó un año a dos y fue esa resistencia que muchas veces generó y esos intentos de destituirme que me fueron al tiempo fortaleciendo y a entender que tenía que estar ahí quedarme y quedarme para cumplir ¿qué? ese mandato que recuerdo que Alfonsín me llamó terminamos ese modesto ese casi desolador juramento y me llevó a su despacho y como siempre esa calidez y esa intimidad como dicen me tomó así y me dijo mirá Leandro es muy importante esto del auditor general fijate que lo hemos transformado en figura constitucional y tal cosa me dice que te hayas venido dice pero mirá me dice en el fondo vos tenés que entender que más allá de todo esto que yo te explico de lo que se trata es defender la honradez de la república muchísimas gracias como agradecimiento los chicos del centro de los estudiantes de la facultad de ciencias económicas les han entregado un presente muchísimas gracias pueden ser el aplauso también gracias muchísimas gracias les agradezco muchísimo realmente muchas gracias invítenme de nuevo aplausos 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 aplausos